Es un agrado saludarles en este programa especial Conozcamos a Nuestros Artistas Y precisamente en esta programación tenemos a un invitado que es Álvaro Gallegos Un periodista connotado a nivel nacional, parte de nuestro equipo de la Corporación Cultural de Antofagasta En todo lo que es el trabajo de presentar a nuestra Orquesta Sinfónica de Antofagasta Ayudar a nuestra difusión de lo que tiene que ver el trabajo que desarrolló la Orquesta Sinfónica de Antofagasta Álvaro, gusto saludarte Muchas gracias Felipe, igualmente, gusto saludarte Álvaro, nosotros en esta oportunidad queremos poner en relieve el trabajo que vamos a presentar este próximo viernes Es decir, mañana viernes En torno al trabajo de la Orquesta Imposible Que vamos a describirla como la reunión, la convocatoria de 30 de los mejores músicos actuales del mundo Convocados por la gran directora mexicana Alondra de la Parra Para interpretar el danzón número 2 del maestro Márquez Ese será el motivo de eje central de esta conversación Pero a su vez, y me gustaría partir con ese La figura de un músico venezolano Que lo hemos tenido junto nosotros ya En un par de ocasiones acá en la ciudad de Antofagasta Me refiero a la figura de Pacho Flores A ti, como músico desde el punto de vista de la comprensión En términos artísticos y de composición A ti como periodista especializado en música Cuando hablamos de la figura de Pacho Flores Cuando hablamos de la figura del maestro Márquez Cuando hablamos de esta Orquesta Imposible En realidad, musicalmente ¿De qué es lo que estamos hablando, Álvaro? Bueno, vamos por parte Pacho Flores es un fenómeno Realmente un artista superlativo Un tremendo trompetista Que interpreta no solamente La trompeta tradicional habitual De las orquetas sinfónicas Sino que toda la familia de las trompetas Incluyendo instrumentos como El corno de casa, el fincorno Un artista con un sonido espectacular Poderoso Y que ha hecho valer su posición En ese sentido Como uno de los trompetistas líderes A nivel mundial Por eso también ha podido hacer una carrera Como solista Grabando discos propios Para el sello Deutsche Grammophon Y, por tanto, fue un hito Importantísimo Que estuviera dos veces En la temporada de la Orquesta Sinfónica Antófaga O sea, realmente Eso ya es la cultura de la ciudad De la historia de la orquesta, por supuesto Y fue realmente una maravilla Un lujo de que Un instrumentista de este nivel Pudiese estar en la Orquesta Sinfónica Antofagasta Bueno, yo estuve en la primera vez La primera vez que vino No fui la segunda Pero realmente Me consta de que Fue una musicalidad Más allá de lo habitual Y luego Arturo Márquez Uno de los más importantes Compositores latinoamericanos Actuales, vivos, vigentes Que ha recogido La tradición mexicana Y la tradición de Todo el continente latinoamericano De hecho, los danzones Son propiamente de Cuba Y él hizo este ciclo De danzones para orquesta Donde el número dos Se ha transformado en un auténtico Clásico moderno De la actualidad Que una pieza que se ha interpretado mucho En las orquestas chilenas Y la propia Sinfónica Antofagasta Lo han interpretado Constantemente Las orquestas juveniles Porque es una pieza muy llamativa Que conecta lo popular Con lo sinfónico Y bueno Ahí estamos viendo Al maestro Márquez Visitando La La casa Stombie De trompetas Que son los que Hacen los instrumentos Para Pachos Flores Y bueno El maestro Márquez Compuso un concierto Para trompetas Para Pachos Flores Y Y bueno La tercera parte De tu pregunta Es Esta orquesta imposible Que todos ustedes Van a poder ver Mañana viernes Que fue un proyecto Que tiene que ver Con todo lo que hemos visto Durante este año 2020 Felipe De De los músicos Grabando sus partes De manera aislada Y luego Gracias a la magia digital Reunirlo Todo Y en este caso De la orquesta imposible Son Es una auténtica Selección mundial De músicos Todos muy connotados Como la cornista Sara Wallis El flautista Emanuel Payú El carinetista Paquito de Rivera Y el El propio Pacho Flores Todos Bajo la dirección De la maestra Alondra de la Parra Para hacer precisamente El danzón número 2 De Marques En esta producción De alto nivel Que va más allá De ver a los músicos En el living de su casa Si no tiene Hay todo Un trabajo muy cuidado Muy detallista De lo visual De lo que uno ve Que se complementa además Con una bailarina También hay una coreografía De por medio Es un Es un Videoclip Que Es como una destilación Precisamente De De esta Modalidad Que hemos tenido que vivir Este año De los conciertos online Y de Y de Juntando El trabajo De los músicos De manera Separada Perfecto Álvaro En ese sentido Bueno Estamos Estamos viendo ahora Imágenes De el material Que de forma Exclusiva Va a tener La Corporación Cultural De Antofagasta La dirección De Alondra De La Parra Álvaro Bueno Hemos conocido un poco Elementos De Pacho Flores Un genio De la música De la interpretación De la trompeta Junto a otro maestro Como el maestro Márquez Dos hombres Latinoamericanos Influyentes En el mundo De la música De la composición Latinoamericana Te quiero preguntar Hablemos un poco De la figura De Alondra De La Parra ¿Cómo podemos Escribir esta figura? Podríamos decir Que una figura Que tiene ya Una trayectoria Pero que en el mundo Internacional A nivel internacional Es una figura Que rompe su nombre Con mucha fortaleza ¿No? Sí, claro Bueno, también Está relacionado Con el tema De que ahora Es mucho más habitual Ver mujeres Arriba del podio Hace 30 años atrás Eran muy pocas Las mujeres directoras Ahora hay muchas Muy buenas Muy talentosas Y la maestra De La Parra Es mexicana Y ha hecho Una carrera internacional Bastante connotada Estaba Tenía un cargo En Australia En la orquesta De Queensland Y ha dirigido Orquestas De alto nivel Digamos Entonces se agrupa En este En este conjunto De directoras De nivel mundial Como Marin Adelsov Como Joan Faleta Y bueno Ya viene ahora Surgiendo toda Una nueva generación De directoras Como Donde podemos mencionar A la maestra Natalia Salinas Que fue la La última Que trabajó Con la orquesta Antes de que cerrara El teatro En marzo pasado Además Un concierto Muy 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 bonito Les mandamos Saludos a Natalia Además Entonces sí La maestra De La Parra Muy talentosa Y tiene Está muy conectada Con este tipo De repertorio Un repertorio De Que funde Lo Lo propiamente clásico Con lo latinoamericano Álvaro En ese sentido Nosotros tenemos que establecer De que Y quiero volver a repetirlo La gentileza De Alondra La Parra De su manager De poder Cedernos los derechos Para exhibir Este material Que Que de lo que Nosotros veníamos exhibiendo De estos Concertos digitales De la orquesta Hoy día Que hay un paso Muy avanzado En torno Salirnos de ese típico cuadro Sí A entrar a una propuesta Más ambiciosa Porque Manifestar Que lo que está viendo Nuestro público Estas creaciones Fueron grabadas En cuatro países distintos Y fue un trabajo De edición De montaje En ese sentido Esta propuesta Nace Principalmente Para recolectar fondos Para los niños Y mujeres Mexicanas Afectadas por el COVID Recordemos que En ese país Hay una cantidad Exurbetante De muertos ¿No? En la cual Obligó A generar Este tipo De iniciativas Donde el arte Vivía Dejó presente En ese sentido Álvaro Esta propuesta Internacional De gran éxito Que ha tenido Millones De reproducciones Yo te lo quiero Preguntar En tu experiencia Te ha tocado Estar en distintos Frentes El arte Hoy día Estuvo a la altura De la situación Estuvo a la altura De una crisis Sanitaria Se adaptó Logró Seguir de igual Forma con sus Públicos Respondiendo Con música Con trabajo Eso nos habla De que el arte Efectivamente Cumple un rol Fundamental No tan solo En el desarrollo De las personas Sino en la vida De las personas Efectivamente Estábamos viendo A Maxi Bengero Uno de los mayores Violinistas del mundo Estuvo en Chile Hace un tiempo Y sí Bueno México ha sido Uno de los países Más afectados Y más allá De todo lo que está Produciendo El virus En sí mismo En la salud De las personas Es como ha afectado Al mundo De la cultura Al mundo De la música Está muy golpeado Muchas orquestas Del mundo Vemos las noticias Todos los días Las orquestas Los teatros Están sufriendo Teatros que han cerrado Hasta el tiempo Del 2021 Orquestas que no tienen Cómo pagarle a los músicos Y ahora acá en Chile También es una realidad Que estamos viviendo Con la situación Que se le apareció Al SEAC Que maneja La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Y al Ballet Nacional Chileno Que tienen un problema Con el presupuesto Que Que está Proponiendo el gobierno Donde A ellos Se les rebaja Un 25% Que es una brutalidad Es una brutalidad Y pone en riesgo A los cuatro cuerpos Artísticos Que son del Estado De Chile Son de todos los chilenos La Orquesta Sinfónica Nacional El Ballet Nacional Chileno El Coro Sinfónico Universidad de Chile Y la Camerata Vocal Así que Claro Es una Más allá del virus En sí mismo Todo este Golpe económico Que ha significado Para las artes Y para la música Es terrible Y todos Tenemos la esperanza De que Esto Se acabe Para que Podamos volver A reencontrarnos En los teatros Podamos seguir Apoyando A la música Y por otra parte Y por otra parte Como hemos estado Todos muy encerrados Todos hemos estado Muy conectados Con la música De manera online Con lo que ofrecen Ustedes En Cultura Antofagasta Que ustedes Han sido líderes En proponer En mostrar En mostrar contenidos Constantes Otras orquestas Del país Tengo que decirlo Se han demorado Más Ha sido un poquito Más Lento En ese actuar Entonces Hay que aprovechar Este Encierro Y yo creo que Muchos están conectándose Con la música De manera Más emocional Que antes Y bueno Esta situación Inauspiciosa Puede Que nos lleve A un A un grado De disfrute Mayor De la música Que esperemos Que se condiga Con 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 Ay Disculpa Felipe Que me Me emociono un poco Al decir todo esto No Tú tienes razón Hay una situación Que se vuelve Crítica Y que tiene que ver Con los fondos Con los fondos Para poder Seguir cumpliendo El rol Seguir cumpliendo La labor La misión De tantos Elementos Elencos Que son parte Del desarrollo Cultural Artístico Cultural De nuestro país Álvaro En ese sentido De lo que estamos Viendo nosotros Yo te lo quiero preguntar Aquí se reúnen Los 30 músicos Más influyentes Actualmente Del mundo Te lo quiero preguntar Derechamente Chile Si hablamos de Chile En el estándar Internacional ¿Dónde? ¿Cómo está? ¿Cómo tú aprecias El desarrollo que tiene Chile en la música? En este caso De tradición escrita ¿Dónde nos ubicas tú? ¿Cuánto nos falta? Y evidentemente El cuánto nos falta Tiene que ver con lo último Que tú estás diciendo La falta de recursos Para llegar a estándares Mantenernos Y ser un país Reconocido A nivel internacional No por algunos casos Estadísticos Porque tenemos varios Músicos chilenos Que triunfan en Europa Sino que sea una norma Que sea una política de Estado Bueno, falta muchísimo O sea, ya estamos viendo Que si recortan Los presupuestos Para la cultura Estamos en graves problemas Porque hay un tema Que se está imponiendo Una visión De que la cultura No es prioritaria No es necesaria Y eso es muy grave Antes veníamos relativamente bien Estábamos mejorando En términos de infraestructura Con la inauguración De teatros nuevos Como Corpartes En Santiago El teatro Corpartes Que es un lugar más adecuado Para la música sinfónica En relación a lo que Teníamos antiguamente Y falta mucho todavía También la propia sala De conciertos De la Orquesta Sinfónica Nacional Que se está construyendo ahí Cerca de Plaza Italia Una cuadra de Plaza Italia Detrás de la actual Teatro Universidad de Chile Todos también veíamos Ese proyecto con mucha esperanza Porque se iba a hacer En relación a estándares Internacionales de acústica Como la Ballena Azul De Buenos Aires Y bueno, todo está pausado Primero por el estallido social Y ahora con toda esta situación Que posterga Y la cultura vuelve a postergarse Entonces, por otro lado También Chile está Abriéndose más A las visitas internacionales Por fin pudimos tener A la Filarmónica de Viena En Chile A la Sinfónica de Londres Una de las principales Orquestas del mundo Entonces había una Había una integración mayor De Santiago y de Chile Como una especie de Como en el ámbito internacional O sea, también La visita de Pacho Flores A Antofagasta También es un reflejo de eso Pero bueno, ahora Con estos temas Sobre todo económicos Y presupuestarios Estamos en una nebulosa Que en el fondo Ahora estamos todos En el mismo buque O sea, si vemos Inglaterra Que es uno de los países Que uno siempre considera Que es uno de los lugares Donde la música clásica importa Inglaterra está muy muy golpeado El Royal Albert Hall Tiene problemas muy serios El Covent Garden Entonces ya si Inglaterra Tiene ese tipo de problema Imagínate nosotros Estamos todos igual O sea Ahora hemos visto recién Que en Alemania En Italia Ya se están haciendo Algunas cosas En Austria Todo con menos público Pero bueno Es una situación cambiante Es la modernidad líquida Donde no sabemos Lo que viene a la vuelta De la esquina Y ya se anticipa Que 2021 No va a ser un año Fácil Falta todavía Un trecho Para el tema De que las vacunas Estén disponibles Para todos Entonces Es un temazo Hay que seguir luchando Para Sí Es un temazo Porque en realidad Cómo se articula El 2021 Depende de muchos factores Los teatros Hoy día En el caso nuestro Ya están levantando Alternativas Ya le estamos haciendo Frente alternativas Para poder Continuar con la labor Que en el fondo Eso es Continuar con la labor Que no es de adorno Está situado en el desarrollo De las sociedades Y por eso es que es importante Que el arte y la cultura Se mantenga Prueba de aquello Este esfuerzo Que estamos viendo Con tener la orquesta imposible Que nos refleja Fielmente a nosotros El espíritu Y el rol que tiene la música Que es ayudar Se han recaudado Millones de dólares A través de esta orquesta imposible Para México Pero tan importante Es que este ejemplo De orquesta imposible De reunir a los mejores músicos Del mundo También se sigue replicando En Latinoamérica En Chile Que se genere Una mayor articulación Uno piensa Y aquí también Te lo pregunto a ti Previa a darte Mi opinión Que evidentemente Falta mayor articulación Entre las orquestas de Chile Falta hoy día Una articulación Que nos permita crecer Desarrollarnos De poder mirar Y seguir Con una política clara Concisa Precisa Entonces Te lo pregunto ¿Cuál pensas tú Que son los desafíos Del 2021 Tomando en consideración Las dificultades Que hoy día estamos viviendo En materia de orquesta Digamos El gran desafío Para el 2021 Es el poder Adaptarse A la situación Según se vaya Construyendo El propio camino O sea Como 2021 Va a ser inestable El desafío Es que cada orquesta Tenga Sobre la mesa Distintas alternativas Y poder ir Mutando Cambiando Ajustándose Según Cómo sea Lo que pase En el día a día Antes de que Tuviéramos esta situación Las orquestas Sobre todo Las del primer mundo Articulaban Y ya vemos Como Toda esa temporada Del hemisferio norte Se cancelaron De un solo paraguaso Digamos En Chile Estamos un poquito Más acostumbrados En el sentido De que como Somos un país Más frágil Económicamente Hemos visto Otras veces Como temporadas Se cancelan Festivales Se cancelan O conciertos Específicos De una orquesta Se cancelan Entonces Hay que Ser flexible Adaptarse a las situaciones Porque no sabemos Hasta cuándo Va a durar esto Cuándo vamos a poder Tener la certeza De que las orquestas Van a poder volver A sus respectivas salas A sus respectivos teatros Como público Entonces Bueno Muchos están ya Están pensando más De manera Más sólida Hacia Hacia el segundo semestre El 2021 Con un primer semestre Más Mixto Pensando en En cómo sería Una situación Pero es eso Hay que tener siempre El plan B El plan C El plan B El plan E Perfecto Álvaro Queremos agradecerte Esta conversación Que giró en torno Bueno Estuvo bastante variada En torno A lo que fue Este vínculo Que se dio Entre Antofagasta Y Alondo de la Parra Para poder presentar El trabajo De la orquesta Imposible Con este tema Danzón número 2 Del maestro Arturo Márquez La presentación Donde estuvo Incerta Dentro de ello Patro Flores Que esperamos tener Próximamente Junto a nosotros Donde tuvimos dificultades Para poder desarrollar La conversación Pero ya la hemos coordinado Para más adelante El diagnóstico Que tú das En torno A la situación actual Que tiene Chile Que es lamentable En materia musical Y que sin duda Hay que salir A defender Efectivamente El rol Que tienen Los elencos Artísticos Culturales En nuestro país Álvaro Te queremos agradecer Y también a ti Por todo el trabajo Que tú has hecho Con nosotros En Antofagasta De difusión De poder incentivar De poder mover Y que esto pueda perdurar Así que en nombre de todos Nosotros te damos las gracias Porque Eres uno más De nuestro equipo Y estamos muy contentos De tenerte junto a nosotros Muchas gracias Felipe Feliz de trabajar con ustedes Y de poder aportar A todo lo que es El desarrollo musical De fuera De Santiago En un país tan centralista Como este Toda la razón Álvaro Así que Te mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias por todo Y esperamos vernos prontamente Gracias a ustedes Que estén muy bien Bueno Y nosotros nos despedimos Desde esta Desde esta oportunidad Que nos da La plataforma Para poder conversar Con Álvaro Gallego Nuestro periodista especializado De música Quien está a cargo De presentar Los concertos De la Orquesta Sinfónica Antofagasta Y anunciando Lo que viene mañana viernes Con la Orquesta Imposible Material entregado exclusivamente Para nuestra institución Por Alondra de la Parra Esta directora Destacada a nivel internacional Que estará junto a nosotros Con el danzón número dos Así que un abrazo A todos ustedes Nos encontramos pronto Que estén muy bien Chau chau Chau